En la situación que planteamos, un cualificado camarero es despreciado por un cliente, por sus orígenes humildes y por haber cometido errores en su juventud. Lo chantajeará pidiendo que le invite y amenazará con llamar a la encargada si no lo hace. Estos papeles estarán interpretados por actores. Me llamo Jesús Prieto, soy actor. Voy a interpretar el papel de un amigo de un camarero que no acepta que trabaje en un sitio refinado. Soy Elena Falcón, soy actriz y mi papel hoy será interpretar a una jefa dispuesta a despedir a un trabajador por su pasado. ¿Cómo reaccionará Cayetano Martínez de Irujo ante esta situación? Vamos a comprobarlo. Pero empezar a grabar esta cámara oculta no ha resultado nada fácil. Nuestros compañeros técnicos se encuentran con un pequeño inconveniente para empezar a grabar. Veremos a ver si no tenemos que pasar la acción a otro sitio. Supuestamente Cayetano iba a aparecer en este restaurante dos horas más tarde, pero se ha presentado antes. Y aunque las cámaras y los micrófonos ya están ubicados, nuestros operadores no pueden acceder a sus puestos sin que Cayetano los vea. ¿Se va a notar si ahora mismo se mete? Si se mete conchino se va a notar porque lo tiene que ver. Está de espalda. ¿Y el de aquí? El problema es rocío. ¿Por qué? Pues porque. ¿No hay como una estantería? Finalmente encuentran la solución. Un camarero se coloca delante de nuestra cámara para que Cayetano no pueda ver como nuestro operador se coloca. Y los técnicos poco a poco van ocupando su lugar para empezar a grabar. Vamos a empezar. Ahora sí, empezamos a grabar nuestra cámara oculta. Hace, que interpreta a un camarero de este restaurante, se acerca a la mesa de nuestro actor. Lo que es el comedor ya está cerrado. La cocina a las cinco sierras. Quieren un café, una copita o algo. Yo qué sé, bueno, pues... Está una copita o lo que sea, ¿no? Te está queriendo sonar la cara de este chaval. No me lo puedo creer, tío. Tú eres el Juanmi. Y ahora, Ana, bafaito, por favor. Un poquito bafaito, por favor. ¿Sabes quién soy? ¿Quién eres tú? Yo soy José Ema. Ah, vale, vale. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo. Levántate, levántate. Hostia, tío. ¿Me has acordado de mí o te has acordado de mí, no? Sí, sí. Hostia, ¿qué haces tú que estás trabajando aquí? Sí, sí. Sí, sí. Sentate. Sí, yo, pero me siento, hombre. Escúchame, no te veo, no me imagino yo que tú estuvieras en un sitio tan refinado como este. Bueno, a ver, las cosas cambian, ¿no? Estaba en la escuela de solería, estaba estudiando, me estaba preparando. Y bueno, y aquí estoy. La verdad que he sido muy contento, soy nuevo y bueno, he aprendido también sobre vinos y nada, aquí estoy. Pero una cosa, la gente sabe tú de dónde eres y que eres del barrio y todo eso. Aquí saben... Bueno, bueno, ¿y eso qué importancia tiene? Es que no me pega nada, tío, un tío del barrio aquí trabajando. La gente cambia y la verdad es que yo, bueno, tuve mis mal momentos y gracias a Dios, pues bueno, me puse a estudiar en la escuela de estalería, me puse a hacer mis cositas. Y bueno, ya que es mal momento, tío, con lo que tú eras, tío, no sé, mal momento. Y yo la juerga que nos hemos pegado nosotros. Levántate, levántate. El joven actor capta la atención de Cayetano, que se queda pendiente. Tú me tienes que invitar a mí una copita. No, yo lo siento mucho, pero yo no te puedo invitar una copita. Aquí lo que se consume se paga porque esto es un trabajo. Si tú estás en mi casa, bueno, yo te puedo invitar lo que tú quieras, pero aquí estoy trabajando. El camarero intenta atender de la mejor manera posible a su antiguo vecino de barrio. Lleva poco tiempo trabajando en el restaurante y no quiere tener problemas. ¿Qué malas eres, tío? ¿Es que se están subiendo los aires a la cabeza o qué? ¿Qué te crees que tú eres? ¿Y saben aquí esta gente quién eres tú y de dónde vienes o qué? ¿Tú crees que eso es necesario? ¿Acaso yo no tengo derecho a una segunda oportunidad? Vamos a ver, que es mi segunda oportunidad ni tercera, tío. Yo solamente te estoy diciendo que si yo fuera el encargado de esto... Yo no tenía un tío como tú aquí trabajando. Yo no tenía un tío como tú aquí trabajando. Es que no. Porque es que tú no, yo qué sé, aquí si falta dinero, ¿a quién le va a besar las culpas? Está claro, ¿no? El actor aprieta más la situación y chantajea al camarero. Yo lo único que te digo es que si no quieres que sepa tu pasado, ¿vale? Ya me estás poniendo unas copitas aquí para las dos guapitas estas también. Cayetano, que hasta el momento no ha hecho ninguna referencia a lo que está presenciando, sigue pendiente de los actores. Cuando me ponen los gin toni, os estoy hablando ahora con tu encargada. ¿Dónde está tu hefa? El actor sigue presionando al camarero para que le invite a una copa. Y miren lo que hace Cayetano aprovechando que otro camarero se acerca a su mesa para atenderle. Cayetano ha pedido al camarero que le ponga una copa a nuestro actor, que él lo invita para que deje de molestar a Hace, pero además llama a la actriz que hace el papel de encargada. ¿Me puedes invitar a este hombre algo para que deje de dar el coñazo a mí y de increpar al pobre hombre este? No, que es muy pesado el chico este. La última le está increpando a mi camarero. Le está dando el coñazo y que deje de dar el coñazo a invitarle la copa. Si el tema es que, ¿quién quiere que le invite a la copa? ¿Quién lo invito yo? A ver si cae ya. El camarero no me ha hecho mucho caso, digo, a ver si la encargada me hace caso, mancha. Porque claro, yo decía, es que como yo me levante y el rubio se le ponga tonto a mí, la liamos. Para contarle que su camarero viene de un barrio chungo. Perdona, ¿puedes venir por aquí cuando puedas? Mira la cara, la cara. ¿Qué te parece? Ya estaba ya con un mosqueo. Era mi amigo del barrio, básicamente. Sabéis, yo estoy diciendo una cosa, yo no sé si te habrán hablado de él o no te habrán hablado de él aquí, pero este chaval tiene un pasado muturio. Ahí ya, ahí ya. ¿Tú sabes lo que es el transforme? Las piezas de las motos robadas, tú le daba las motos. ¿Sí? ¿Aquí es donde tú lo ves? Eso es verdad. La encargada acaba de enterarse del pasado de su empleado y le pide explicaciones. ¿Eso es verdad, Guami? Él cree que si yo soy del barrio que él dice, sí, es verdad. Y tú eso no me lo habías dicho a mí antes de empezar a trabajar aquí, ¿no? Ahí ya dije, hasta aquí. No, bueno, tampoco creo que sea un dato importante, ¿no? Creo que soy un buen profesional. Y no es importante. Y tan importante, ¿no? Y ahora esto, ¿qué va a pasar? ¿Que van a venir siempre ahora todos los amigotes de tu barrio? Y ahora esto, ¿qué va a traer? ¿Los amigos de tu barrio aquí? ¿Eh? ¿Todos los días llenos de la gente de tu barrio aquí? ¿Tú crees que esa gente pega en este local? A la encargada no le ha hecho ninguna gracia conocer la procedencia de su camarero. Y Cayetano no les quita ojo. Tú me tendrás que haber dicho a mí de dónde eres. ¿Por qué lo has ocultado? Es que no lo entiendo. Cayetano, que ya ha escuchado suficiente, se levanta. Ay, 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 ahí viene, ahí viene. Ay, por Dios, que voy a llevar algo a mí. El gine se lleva fuera del restaurante. Por Dios, que me la hago. Ah, cuando me ha visto en el altar, ¿no? Ningún escándalo delante de los clientes. Yo no he hecho nada. Primero, lo que haya hecho en su pasado no fue los problemas de nadie. Segundo, no hay por qué destapar las cosas. Ya, pero es que él tenía que haberme contado. Lo más importante de todo es que él no ha hecho nada. ¿Que no ha hecho nada malo? Sí, pase. ¿Entiendes? Que no ha hecho nada malo. Que no le puede montar esa bronca y sacarle toda la mierda que haya tenido, lo que no haya tenido, aquí en medio de eso, cuando el hombre no ha hecho absolutamente nada. Muy bien. El rubio es un payaso. Pero un payaso integral. Es un payaso integral. Está mezclando unas cosas con otras, le está sacando lo que no tiene que sacar, le está montando aquí una historia... Ay, no sabía que había estado tan contundente. No, no entiendo. Es que no... O sea, es una cuestión de justicia básica. Te he levantado porque ya esto ya clama al cielo. Pero a ti te parece bien que una persona que viene de... Es que este hombre es de los pajaritos. Usted ha contratado esto, ¿no? Bueno, pero sin saber que era de los pajaritos, Cayetano. ¿Qué más me da que sea de los pajaritos? O de Leganés, o de las 3.000. Lo que más me da, pues mejor, que está dando trabajo a los pajaritos, o sea, a las 3.000 y de una... Pero yo creo que no todo el mundo está preparado para trabajar en un sitio como este. Primero, gente de allí. No, no, no. Un sitio como este tiene que estar preparado a contratar a cualquier persona que se merece una oportunidad. Entonces, no me diga que por nacer en un sitio no estás preparado. Bueno, por eso es etiquetarte como se etiqueta en este país a la gente. ¿Por qué? Porque yo nací en un palacio y yo lo he tenido todo fácil, yo he sido rico y yo lo he tenido todo. Pues no. ¿Por qué? Porque esta es una nación a pajaritos. Todo lo contrario. No tiene una oportunidad de trabajar aquí de camarero de una forma correcta, normal, educado. ¿Por qué? ¿A usted le ha hecho algo? Cayetano se siente identificado con la situación, pero a la inversa. Él ha sufrido el estigma y rechazo de las etiquetas de clase. Él no me tenía que haber mentido, me tenía que haber dicho de dónde era. Bueno, no sé. Y a mí no me parece bien. ¿Por qué no has mentido? Yo creo que tampoco es necesario que tenga que ir diciendo dónde me he criado. Porque tampoco hay que tener ninguna vergüenza de nacer donde se han nacido. Claro que sí, no hay que tener ninguna vergüenza. A veces he tenido que cambiar el nombre de la calle en el currículum para evitar este tipo de cosas. Me parece vergonzoso, la verdad. Eso es donde en Sevilla. Sí. Me parece vergonzoso que esta sociedad discrimine a alguien por donde haya nacido. Pues sí. O sea, es que me parece patético, sinceramente. ¿Qué quiere que le diga? Me parece vergonzoso que alguien tenga... Cada uno nace por donde nacemos. Ya, pero no sé si el resto de comensales... No lo elegimos. No. ¿Pero cómo los restos? ¿El resto de quién? Es que hay que ser tonto. Cayetano defiende al camarero. No hay que juzgar a todos... No, es que ya estaba ya diciendo... Pero esto es de locos. O sea, es que me parecía de locos. Es que él le dice a la encargada. Yo a él le he visto muy correcto, sinceramente. Yo creo que se merece una oportunidad. ¡Se merece una oportunidad! Nosotros tensamos aún más la situación y le pedimos a nuestro actor... Uy, cuando se levantó el rubio, digo, aquí la liamos. ¿Se atreverá Cayetano a enfrentarse a él directamente? ¿Todo esto aquí? Mira, es una decisión de dormir aquí. No, a ver, tú eres el que va a tener que estar aquí. Yo soy un cliente. ¿Qué? ¿Pero él no te ha hecho nada? Yo soy un cantante de rap. Mira, yo soy un cantante de rap, ¿vale? A mí me da igual lo que sea. Este muchacho sabe dónde es. A mí me da igual dónde sea. Este muchacho trabaja en los pajaritos. ¿Y qué? Porque este muchacho no podría estar trabajando en un sitio tan elegante como este. ¿Cómo que no? No, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo dices tú? Me lo digo yo y lo piensa cualquiera. ¿Eres cantante de rap, tú o qué? ¿Tú de dónde eres? Sí. ¿Yo? Sí. ¿Tengo un pajarito? ¿Entonces qué? ¿Pero yo soy cliente? ¿No puedes actuar en ciertos sitios o qué? ¿Por qué han nacido los pajaritos? No. Tú, chaval, de verdad. No. ¿Qué cosa dices? No, eso tampoco. ¿Qué mentira que tú hayas cogido un mundo con tu profesión y digas esas porquerías? Es que cada uno tiene que aceptar de dónde viene. Es que soy yo en estado puro. Este muchacho... Por eso no hay que tener ni vergüenza ni complejo por donde ha nacido. Por eso, ¿por qué? Porque no los cogemos. Ni para bien ni para mal. Que se discrimine a alguien por donde ha nacido, no. Tú juzgas a esta persona por cómo va vestida, por cómo te ha tratado, por cómo está comportándose contigo. Tiene que seguir dedicando. Cosa que no has hecho. Porque en el primer momento has pasado de dar un abrazo porque era colega y vecino tuyo, a de repente pedir una copa. De repente... Vamos, yo le he dicho a tres camareros que os invito una copa. Están unas tan monas. ¿Verdad? ¿Nos invitan a copitas? Sí, os invito yo. Mira, pero para que quede entre tuyo lo que ha pasado con este hombre. Pero para que no le des el coñazo a él, que le dejes en paz y que, sobre todo, no hagas algo tan feo, tan lamentable y tan deplorable de sacar su vida o su pasado o lo que sea aquí. ¡Olé! Y no es tu derecho a hacer eso. No, yo le he dado una lección de vida. Porque yo me alegro mucho que tú seas cantante... ¿De qué has dicho? De rap. De rap. Eso hace. Ojalá seas internacionalmente famoso y que vayas al estrellato. ¿Eh? Nadie te va a juzgar por donde has nacido. Al contrario, serás... A lo mejor serás un ejemplo donde has nacido y darás oportunidad a más gente de haberte seguido de una forma o de otra. Desde un primer momento se estaba enterando de la situación y aunque ha intentado evitar un enfrentamiento directo con el actor que molestaba al camarero, no ha podido quedarse callado porque no le ha parecido justo que se juzgue a alguien por el lugar donde ha nacido. Es una persona maravillosa y salimos para decírselo. Lo único que te quiero decir, lo único, lo único que yo te quiero decir es que tú eres una persona maravillosa. Te he cortado porque, claro, como venían, nosotros estamos juntos y para llegar aquí nos ha costado un poquito. Te he cortado y estabas diciendo algo a nuestro actor, ¿no? ¿Ese es un actor? Sí, es un actor. No, pues es que no sé, no sé la verdad lo que hay que decir porque, no sé, me iba saliendo lo que iba pensando, ¿no? Pero menos mal que no se me ha puesto el rapero agresivo, menos mal. El rapero agresivo. Menos mal, porque si no aquí... Lo único que tenía miedo porque yo no... Sí, ¿no? Sí, porque no se puede montar un espectáculo en un sitio de estos, ¿sabes? Claro. Pero bueno, claro, yo estaba un poco yo... Educacionalmente, pues me contengo hasta donde ya no puedo más, ¿no? Sí, pero es verdad que has estado... Primero has intentado evitar el problema. Claro, evitar el problema. Eso es lo que hay que intentar, evitar el problema primero, ¿no? Porque, claro, me da ganas de levantarme y decir, pero digo, joder, lo que no quería es que se pusiera agresivo el rapero y entonces tener un lío. Porque yo tengo... Ahí tengo poca correa. Sí, ¿no? ¿Sabes? Y entonces, pues quería... Sí. Educacionalmente he aguantado mucho. He aguantado mucho hasta que ya... Sí, luego no has dudado y has ido a hablar con la encargada. Hombre, claro. Cuando he visto que ya hay alguien con quien pueda hablar, pues, hombre, la encargada tiene que tener el nivel para relajar esta situación como Dios manda. Y, desde luego, culpar a alguien por donde ha nacido, lo último. Es verdad. Porque yo he pagado por alto, no tolero que otro pague por bajo. ¿Sabes? No. Esta situación está basada en la vida de Hase, que no sé si te suena, es un rapero. Sí, sí, me suena. ¿Te suena, no? Sí, sí. Pues no es el rapero con el que te has enfrentado. Hase es el camarero. No me jodas. El que tenía aquí la primera oportunidad. Sí. Qué bueno. Él es Hase, que está colaborando hoy en nuestra cámara oculta. Qué bueno. Lo que queríamos denunciar es como muchas veces nuestro pasado, donde nacemos, nos marca. Joder, pero en este país más que ninguno, ¿eh? No.